La antigua raza, de Howard Phillips Lovecraft Providence, 2 de noviembre de 1927 Querido Melmoth, ¿Así que estás terriblemente ocupado tratando de descubrir el sombrío pasado de aquel insufrible joven asiático llamado Varius Savitus Bassianus? Hay pocas personas que aborrezcan más que esa maldita ratita siria. Yo mismo he sido transportado hace poco a los negros tiempos romanos a causa de mi reciente lectura de la Eneida de James Rhodes, en una traducción que no había leído nunca, más fehaciente para Amaro que cualquier otra versión, incluyendo la de mi tío, el Dr. Clark, que aún no ha sido publicada. Esta diversión virgiliana, unida a los espectrales incidentes y acontecimientos de la fiesta de difuntos, con sus ceremonias brujeriles en las colinas, me provocaron la noche del lunes pasado un sueño muy vívido y claro, desarrollado en los tiempos de los romanos, con tales connotaciones terroríficas que estoy seguro que algún día plasmaré en papel. Los sueños sobre los romanos no eran infrecuentes durante mi infancia. Generalmente seguía al divino Julio arrasando las galias, convertido en un tribunus militum. Pero hacía tanto tiempo que no tenía uno que este me ha impresionado mucho. Atardecía en un crepúsculo rojizo, en la ciudad provinciana de Pompelo, a los pies de los Pirineos en la Hispania ex interior. El año que transcorría era uno de los del final de la república, ya que la provincia aún estaba gobernada por un procónsul senatorial, en vez del legado de Augusto, y el día era el primero de noviembre. Las colinas erguían rojizas y doradas al norte de la pequeña ciudad, y el sol lucía oblicuo sobre las piedras recién colocadas de los edificios enormes del foro y las paredes de madera del circo, hacia el este. Grupos de ciudadanos, colonos de Roma y nativos romanizados de negros cabellos, junto con gentes mestizas por las uniones entre ellos, vestidos con suaves túnicas, y legionarios armados y hombres de negras barbas llegados de las cercanas tribus de los vascones, caminaban por las calles y el foro con una especie de pasividad vaga e indefinida. Yo mismo acababa de bajarme de una litera que los portadores y lirios habían traído a través de Iberia desde Calagurris. Creo que yo era un cuestor provincial llamado Caelus Rufus, y que había sido llamado por el procónsul Escribonius Libo, cohorte de la dodécima legión, bajo la tribuna militar de Aselius. El legado de toda la región, Balbutius, también había venido desde Calagurris, donde se hallaba permanentemente. La causa de la reunión era un horror que pululaba en las colinas. Los ciudadanos estaban aterrorizados y habían solicitado la presencia de una cohorte de Calagurris. Estábamos en la terrible estación del otoño, y la gente salvaje de las montañas se preparaba para las aterradoras ceremonias de las que solo llegaban rumores a la ciudad. Ellos eran la antigua raza que habitaba en lo más alto de las colinas y que hablaban un cortante lenguaje que los vascones no podían entender. Rara vez se les veía, pero algunas veces al año enviaban mensajeros de ojos pequeños y amarillentos, que parecían hecitas, para traficar con los mercaderes por medio de señas. Y todos los otoños y primaveras realizaban sus ritos ancestrales en los picos de las montañas, y con sus gritos y fogatas aterrorizaban a los ciudadanos de las villas. Siempre era igual, la noche anterior al inicio de mayo y la noche anterior al inicio de noviembre. Mucha gente podía desaparecer antes de esas fechas, para no ser vista nunca más. Y había ciertos rumores acerca de que los pastores y agricultores nativos no estaban mal dispuestos con aquella antigua raza, y que más de una cabaña de campesinos se llevaba vacía aquellas noches sabáticas. Aquel año del horror fue grande, pero la gente sabía que las miras de la antigua raza apuntaban a Pompelo. Tres meses antes, cinco de aquellos hombres de mirada furtiva habían llegado de las colinas, y tres de ellos habían sido asesinados en el mercado. Los dos restantes habían vuelto a sus colinas sin decir una palabra, y aquel otoño ni un solo lugareño había desaparecido. No era lógico. No era corriente que la antigua raza perdonara a sus víctimas para el Sabbat. Era demasiado bueno para ser normal, y los habitantes estaban asustados. Durante muchas noches hubo batir de tambores en las colinas, y finalmente el Edith Anaeus Stilpo, de sangre nativa, había llamado a una cohorte de Balbutius en Calagurris para acabar con el Sabbat de aquella horrible noche. Balbutius había rechazado de plano los temores de los ciudadanos, y aseguraba que los terribles ritos de la gente de las colinas no tenían nada que ver con los ciudadanos romanos. Yo, sin embargo, que debía ser un amigo cercano de Balbutius, estaba en desacuerdo con él. Argumenté que había estudiado detenidamente la negra, prohibida ciencia, y que creía que la antigua gente sería capaz de lanzar alguna maldición impronunciable sobre la ciudad, que ante todo era un asentamiento romano y cobijaba gran cantidad de ciudadanos nuestros. La comprensiva madre del Edil, Elvia, era romana pura, hija de Elviusina, que había llegado con la armada de Sipión. De forma que envié un esclavo, un pequeño griego llamado Antipater al procónsul con una serie de cartas, y Escribonius atendió mis ruegos y ordenó a Balbutius que enviase la quinta cohorte, bajo el mando de Aselius, a Pompelo, aconsejando que recorriese las colinas la primera noche de noviembre, y cogiese a todos los prisioneros que interviniesen en esas orgías sin nombre, trayéndolos a Tarraco. Balbutius, sin embargo, había protestado, por lo cual hubo más intercambio de correspondencia. Yo había escrito tantas veces al procónsul que éste llegó a interesarse profundamente en el tema, y decidió intervenir personalmente en el horrible asunto. Finalmente se dirigió a Pompelo con su consejero y asistentes personales. Allí escuchó los suficientes rumores como para preocuparse, y decidió acabar con aquellos ritos. Deseoso de ser acompañado por alguien que hubiese estudiado el tema, me ordenó que acompañase a la cohorte de Aselius. Balbutius también vino con nosotros para insistir en sus creencias, pues él pensaba sinceramente que las acciones militares drásticas podrían desarrollar un resentimiento peligroso en contra de los vascones. De esta forma nos hallábamos en el místico crepúsculo de las colinas otoñales. El viejo Escribonius libo con su toga de mando, los rayos dorados reflejándose en su cabeza lisa y en su rostro de halcón. Balbutius con su casco resplandeciente, con los labios contraídos en una mueca de oposición, el joven Aselius con sus maneras graves y su aire de superioridad, y la curiosa mezcolanza de las gentes, legionarios, aldeanos, paseantes, esclavos y criados. Yo mismo llevaba una simple toga, sin ningún distintivo especial. Y por todos sitios se hacía a patente el horror. Las gentes de la ciudad no se atrevían a hablar en voz alta, y los hombres del cortejo del libo que llevaban allí una semana parecían haber adquirido algo de esas tétricas maneras. Incluso el viejo Escribonius parecía muy serio, y las fuertes voces de los que habíamos llegado después sonaban inapropiadas, como si estuviéramos en un lugar de muerte o en el templo de algún dios mítico. Entrábamos en el praetorium y nos entregábamos a una grave conversación. Balbutius presentó sus objeciones y fue apoyado por Aselius, que parecía ser muy contemplativo con los nativos a la vez que creía oportuno excitarlos. Ambos soldados mantenían que era mejor afrontar los medios de los pocos nativos colonizados, no haciendo nada que levantara las iras de los muchos pobladores y lugareños de las colinas, acabando con sus ritos ancestrales. Yo, en cambio, mantenía que debíamos entrar en la acción, y me ofrecí voluntario para una posible expedición. Apunté que los salvajes vascones eran como mucho, poco turbulentos e inciertos, de tal forma que un encuentro armado con ellos era inevitable más pronto o más tarde. Fuesen cuáles fuesen los cuidados que dispusiéramos, que en el pasado no habían demostrado ser serios adversarios a las regiones romanas, y que podría ser peligroso que los mandos de la Roma imperial no tomasen medidas para proteger a sus ciudadanos. También dije que el éxito de la administración de una provincia dependía en primer lugar de la seguridad de los elementos civilizados, en cuyas manos descansaban los resortes del comercio y la prosperidad, y por cuyas venas circulaban la sangre del pueblo romano. Estos elementos, aunque eran minoría, daban estabilidad al conjunto, y su cooperación mantenía firme el poder en la provincia del imperio, del senado y la gente de Roma. Era materia primordial proteger a los ciudadanos romanos, incluso, y aquí lancé una mirada sarcástica a Balbutius y a Celius, aunque fuese necesario algo de actividad, y se interrumpiesen las fiestas y banquetes en el campamento de Calagurris. De acuerdo a mis estudios, no tenía ninguna duda de que el peligro sobre la ciudad y habitantes de Pompelo era algo real. Había leído muchos manuscritos sirios, egipcios y de las crípticas ciudades de Etruria, y había hablado frecuentemente con los sacerdotes de Diana a Erisina en su templo, en los bosques que bordean el lago Nemorensis. Había ciertas maldiciones horripilantes que podían ser invocadas en las colinas la noche del Sabbat, maldiciones que no debían existir dentro de los límites de la nación romana, y no era menester permitir la realización de orgías que ya habían sido condenadas por postumios que, cuando era cónsul, había ejecutado a muchos ciudadanos romanos por la práctica de Bacanales. Estos acontecimientos fueron recogidos por el senador consular de Bacanalia, que mandó esculpirlos en bronce y mostrarlos a las gentes. Además, antes de que el poder de las invocaciones pudiera traer algo material, el hierro de la pilum romana podía acabar con ellos. Esta festividad no podía significar mucho para la fuerza de una simple cohorte. Solo se necesitaría apresar a los participantes, y la liberación de los simples espectadores reduciría el resentimiento que pudieran haber adquirido los simpatizantes de los ritos de la antigua raza. Resumiendo, los principios políticos requerían acciones drásticas, y yo no albergaba ninguna duda de que Publius Escribonius, con su sentimiento de dignidad y sus obligaciones para las gentes romanas, ordenaría avanzar a la cohorte, y a mí con ella, a pesar de las objeciones de Balbutius y Aselius, que en verdad hablaban más como provincianos que como ciudadanos romanos. El sol se hallaba muy bajo ahora, y toda la ciudad parecía sumida en un fulgor irreal y maligno. Entonces el procónsul Escribonius dijo que estaba de acuerdo con mis consejos, y me emplazó en una de las cohortes con el rango provisional de Centurio Primipilus. Balbutius y Aselius accedieron, el primero con mejor ánimo que el segundo. Mientras el crepúsculo caía sobre los precipicios otoyales, un extraño, horrible batir de tambores se diseminó en la distancia con monótono ritmo. Algunos de los legionarios estremecieron, pero las fuertes voces de mando les hicieron ponerse firmes, y pronto toda la cohorte fue conducida hacia el este desde el circo. Libo, al igual que Balbutius, insistió en acompañar a la cohorte, pero tuvimos gran dificultad para encontrar un nativo que nos mostrase las escabrosas sendas de las montañas. Por fin, un joven llamado Barcelius, hijo de romanos de sangre pura, accedió a llevarnos al inicio de las colinas. Comenzamos a caminar bajo la oscuridad creciente, con los rayos de una plateada luna luciendo sobre los bosques que se extendían a nuestra izquierda. Lo que más nos inquietaba era el hecho de que el Sabbat fuera celebrado de cualquier forma. Las nuevas de que una cohorte se hallaba en camino deberían haber llegado a las colinas, incluso aunque la decisión hubiese sido otra que la tomada. El rumor debería haber sido igual de alarmante. Sin embargo, los horribles tambores continuaban batiendo, como si los participantes tuvieran alguna razón peculiar para mostrarse totalmente indiferentes, marcharan o no contra ellos las regiones romanas. El sonido creció en intensidad según nos adentrábamos en las primeras cuestas de las colinas, con tupidos bosques rodeándonos por todos sitios, cuyos troncos adoptaban fantasmagóricas formas a la luz de nuestras antorchas. Todos iban a pie excepto Libo, Balbutius y Acelius, dos o tres centuriones y yo mismo. Y poco a poco el camino se fue haciendo tan abrupto y estrecho, que aquellos que teníamos caballos nos vimos forzados a dejarlos. Dejamos una guardia de diez hombres para guardarlos, aunque las bandas de ladrones difícilmente se atreverían a actuar en semejante noche de horror. Después de media hora de marcha, escalando por escarpes y riscos, el avance llegó a hacerse muy dificultoso para una fuerza tan grande de hombres, unos 300, que se veían obligados continuamente a atravesar dificultades rocosas. Y entonces, con una claridad horrible, escuchamos un sonido helador que provenía de abajo de nosotros. Llegaba del lugar donde habíamos dejado a los caballos. Gritaban, no relinchaban, sino que gritaban, y no se veía ninguna luz, no se oía el sonido de voces humanas que pudiesen indicar que estaba sucediendo. En el mismo momento, cientos de fuego se encendieron en los picachos que estaban sobre nuestras cabezas, de tal forma que el horror parecía venirnos tanto de arriba como de abajo. Dirigimos la vista hacia nuestro joven guía Barcellius, y solo pudimos contemplar una cabeza cortada en mitad de un charco de sangre. En su mano lucía una corta espada que había cogido del cinturón de vinulanos, un subcenturio, y su rostro mostraba tal expresión de horror que incluso los más aguerridos veteranos se pusieron lívidos con su sola contemplación. Se había matado a sí mismo al escuchar los gritos de los caballos, el que había nacido y vivido toda su vida en la región, y conocía qué clase de hombres murmuraba acerca de las colinas. Las antorchas empezaron a apagarse, y los gritos de los espantados legionarios se mezclaron con los de los caballos. El aire se tornó perceptiblemente más frío, más de lo normal para los primeros días de noviembre, y parecía batir con terribles vibraciones que yo no me atrevía a conexionar con el zumbido de los tambores. Toda la cohorte permaneció quieta, y, cuando las antorchas terminaron de apagarse, contemplé unas sombras fantásticas que se dibujaban en el cielo sobre la luminosidad de la Vía Láctea, como si proviniesen de Perseus, Cassiopeia, Cepheus y Cygnus. De pronto, todas las estrellas se esfumaron del cielo, incluso las brillantes Vega y Deven, así como la solitaria Altair y Fumalhaut. Las antorchas apagaron completamente, todas a la vez, y sobre la cohorte aterrada y aullante solo quedó el desconcierto y la luminosidad de los horribles fuegos que ardían en las cumbres. Un infierno rojo y la silueta de las formas imposibles y colosales de bestias tan innombrables que, ni los sacerdotes prigios, ni los hechiceros se han atrevido a murmurar en sus más alocadas historias. Por encima del clamor de los gritos de hombres y caballos, el nemoniaco batir de los tambores se incrementó, mientras que un viento salvaje y helado barría las cumbres llevando consigo el terror, sacudiendo a cada hombre por separado hasta que la cohorte se dispersó gritando en la oscuridad como si se enfrentasen a los designios de la Ocún y sus hijos, y solo el viejo escribonio os parecía resignado. Pronunció unas quedas palabras que pude escuchar claramente entre aquel clamor, y aún resuena su eco en mi cerebro, Malivia Betus, Malivia Betus Ast, Benit, Tanten, Benit. Y entonces desperté. Fue el sueño más vívido que he tenido desde hace años, superpuesto en mi subconsciente sobre lugares y cosas olvidadas. No existe ninguna crónica del destino de aquella cohorte, pero la ciudad, al menos, fue salvada. Las enciclopedias hablan de la existencia de Pompelo en nuestros días, cuyo nombre español contemporáneo es Pompelona. Siempre tuyo por la supremacía del godo. Julius Verus Maximinus. Únete a mi grupo de mecenas en Patreon, y recibe beneficios únicos al aportar desde 2 dólares mensuales. Visita mis redes sociales. Encontrarás los links en la descripción. Hasta la vista. ¡Suscríbete al canal!